Como arrogante calificaron algunos políticos liberales la pugna que está ocasionando el movimiento renovador sandinista dentro de la coalición nacional por la democracia que lidera el partido liberal independiente al reclamar cuotas de poder antes de que inicie el proceso electoral 2016. En este momento estarse peleando por curules cuando no hay condiciones para para ganarle a Daniel Ortega ni siquiera para participar en elecciones, hombre es caer a la politiquería y creo que Nicaragua no está para eso. Hay otras prioridades por las cuales deberíamos de estar enfocados. Yo te lo voy a resumir, por ejemplo en las elecciones municipales ellos hablan de no ir a las elecciones, no hay que ir a las elecciones, ¿por qué? Porque ellos no tienen candidatos a alcalde, pero cuando es elección nacional que hay candidatos a diputados, ahí sí hay que ir a las elecciones, entonces ahí se debe totalmente al interés que lo único que quieren es cargos públicos. Ambos políticos coincidieron en que el MRS conformado por disidentes del gobernante frente sandinista ya no cuenta con la fortaleza política con la que contó en sus inicios. No tienen fuerza, la tuvieron en su momento, la han perdido, de manera pues que el PRI y la Comisión Nacional por la Democracia deben de pensarlo, sin embargo esa es una decisión que se toma ahí en consenso y por mayoría. Al desaparecer Gerti, hombre todo ese capital político regresó, retornó nuevamente al sandinismo que era de donde había salido. Entonces yo considero que a estas alturas el MRS, pues hombre si el PRI lo está diciendo que no han podido presentar estructura, significa de que están muy débiles en términos populares.